Vamos con el quinto vídeo de este Conecta 4 o 4 en raya. Hasta ahora teníamos, lo habíamos dejado, vamos a ejecutar a ver dónde nos hayamos quedado, en que la CPU jugaba random, es decir, nosotros lanzábamos y la CPU hacía un lanzamiento totalmente random, totalmente aleatorio, lo cual pues obviamente no era muy divertido, teníamos un oponente pero era muy malo, entonces bueno, vamos a mejorar al oponente. Y en este vídeo, de momento vamos a subir un peldaño a la dificultad, ya lo dejaré para el siguiente vídeo, ya lo de que jode ya mejor, aquí vamos a subir un peldaño porque vamos a añadir, para que la CPU juegue bien, vamos a añadir un par de funciones, es decir, hasta ahora la CPU recurre a esta función, juega CPU random, que es simplemente buscar en la cuadrícula si hay una vacía, digamos, bueno, más bien, digamos, buscar, digamos, por dónde puede tirar, o sea, simplemente elige una columna y si se puede, es decir, si está libre la columna, digamos, cuando digo la columna, me refiero a, para entender un poco, porque esto no es un 3 en raya, aquí hacemos un lanzamiento, no lo colocamos directamente, entonces la CPU lo que hace es, elige una columna y siempre y cuando no haya nada en la primera fila de la columna, que no podía lanzar, pero siempre y cuando pueda, elija un número aleatorio y si se puede, lanza, por ejemplo, ahora puede lanzar por cualquier sitio, la única condición es que no pueda, digamos, que esté toda la columna ocupada, entonces, recurría a la función, digamos, juega CPU random, en donde vamos a establecer unas prioridades, me voy a escribirlo aquí mismo, entonces, hasta ahora, digamos, recurría, digamos, a una tercera prioridad, que sería juega random, bueno, lo pone CPU, pero esto sería la última de las prioridades, es decir, previo a esto, tiene que, digamos, comprobar si puede hacer cosas mejores, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, CPU intenta 4 en raya, y posteriormente, en el vídeo siguiente, ya le pondremos la más fuerte de todas, que sería, CPU defiende, mediante la cual, la CPU, digamos, impediría nuestro, nuestro 4 en raya, es decir, jugaría defendiéndose, lo cual le daría la mayor, digamos, potencia de su juego, la mayor dificultad posible, sin embargo, lo que vamos a hacer hoy, pues simplemente va a hacer 4 en raya, es decir, va a acotejar, si hay, va a comprobar si hay 3, y si ve que hay 3, pues pone la, digamos, que pondría la 4, simplemente eso, es decir, si ve que hay 3, si puede, hace 4 en raya, simplemente ese sería el daño de dificultad que vamos a añadir en este vídeo, en el siguiente ya, jugaría mucho mejor, entonces, para empezar, por eso tiene que hacer estas prioridades, ahora que lo veo, primero, la CPU tiene que preguntarse, ¿puedo hacer 4 en raya? Si puedo, lo hago, y de hecho se acaba el juego, porque te gana, esa es la primera prioridad, después, si no tiene 3 en, vamos, si no es posible hacer 4 en raya, si no hay 3 seguidas, la siguiente será, pues, defenderse, entonces, la CPU va a intentar defenderse, es decir, que básicamente va a ser, mirar, si tú tienes, pues, 3, por ejemplo, vamos, y si ve que tienes 3 seguidas, pues la CPU, digamos, pues te colocaría una, para, digamos, impedir nuestro, digamos, nuestro 4 en raya, esa sería la segunda, y luego ya, si no, si no tiene 4 en raya, y no hay nada que defender, pues entonces recurriría a la tirada random, que es lo que hace hasta ahora, es decir, la, como último recurso, juega a random, pero solo como último recurso, es decir, primero, tiene que intentar 4 en raya, y después defenderse, este es el orden, digamos, de las funciones, entonces, esta sería la única función que hay hasta ahora, que es CPU, juega a random, ¿dónde la tengo por aquí? CPU, entonces, vamos a implementar hoy, CPU, a ver, como lo tengo, si, CPU, intenta 4 en raya, V2, es que al principio planteé el juego erróneamente, e hice una, digamos, una función, intenta 4 en raya, pero lo planteé como si fuese un 3 en raya, y no, aquí, realmente lo que hacemos es lanzamientos, entonces hay que simularlo de otra forma, entonces, por eso hice esta, este V2, como versión 2, entonces vamos a implementar, eh, CPU, intenta 4 en raya, esta fue la primera que hice, que no está bien, como por ver que no está bien, y entonces hice esta otra, CPU, intenta 4 en raya, y posteriormente, en el siguiente vídeo, implementaremos CPU de fin, entonces, vamos a implementar esta, CPU, intenta 4 en raya, vamos a copiar, pegarla, para no perder tiempo, y la explico, porque si no tengo que copiar esto, vale, esto llega hasta aquí, entonces vamos a copiarlo, en nuestro módulo auxiliar, en el chequeo 4 en raya, vale, la vamos a colocar aquí mismo, esto ya pertenecería a la clase tablero, y aquí mismo, pues la colocamos, colocamos, esta función, vale, y hay que decir, que estaba mirando, que claro, lo que es la CPU, hay, CPU, intenta 4 en raya, y, a ver, en el main, pero no me acuerdo, es que como lo hice hace algún tiempo, no me acuerdo bien, CPU, vale, sí, es que tal y como me imaginaba, CPU, es que la función en sí, como en el 3 en raya, puse la función, CPU, juega random, pero es que aquí, ni siquiera hace falta, porque jugar random, está ya implementado, en la propia función constructora, de la CPU, que es lo que estaba mirando, que no me cuadraba, entonces, digamos que solo va a haber, en este, digamos, en este juego, realmente no existe la función, o sea, sí juega random, pero la función como tal, no hace falta, porque está en la propia clase, en el propio objeto, clase constructora, de la CPU, entonces, las dos funciones que vamos a poner, es CPU intenta 4 en raya, y CPU defiende en el siguiente vídeo, entonces, vamos a, ya lo he implementado, CPU intenta 4 en raya, vale, entonces, voy a explicarlo un poquito, a ver, entonces, CPU 4 en raya, eso es lo primero que debe intentar, vamos a, en el main, vamos a tener que cambiar un poquito, porque en el main, juega directamente a random, y tenemos que implementarla, y esta sería la función, entonces, definimos la función, CPU intenta 4 en raya, entonces, parámetros, tenemos que darle lista check horizontal, lista check vertical, y lista check diagonal, ¿por qué? porque va a hacer comprobaciones, de si nosotros, si nosotros, no, si ella misma, tiene 3 en raya, es decir, si tiene 3 en raya, pondría la cuarta fita, para ello tiene que ir chequeando las horizontales, las verticales, y las diagonales, le pasaríamos la cuadrícula, que es lo que es lo que es la cuadrícula en general, y la lista x100, que no se ve muy bien, la lista x100, que es la cuadrícula, pero en coordenadas, digamos, múltiplos de 100, hay que pasarle estos parámetros, y entonces, empezaría la función, con un for y in range 7, esto es, las columnas, las del 0 al 6, las 7 columnas, primero, hace un for, de las 7 columnas, porque realmente, solo nos interesa, solo nos interesa la columna, porque son lanzamientos, es decir, no nos interesa, objetivo lo había planteado, como un 3 en raya, pero no, realmente nos interesa, solamente la posición de arriba, por eso va a hacer un for, del 1 al 7, digamos que sería, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y este sería el for de las columnas, es decir, este for sería en las columnas, y aquí empezaría el 2, esto le he puesto, casilla final, algo así como C final, que es I más 35, porque I más 35, sería de cuadrícula, sería la última fila, sería 35, 36, sería esto de aquí, sería digamos, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, es decir, 35 sería la primera columna, sería la, por eso, pero la primera columna, de la última fila, digamos, la última fila de, de la columna, entonces, simplemente tenemos que comprobar, de abajo arriba, es decir, porque hay que simular un lanzamiento, entonces, tenemos que comprobar, de abajo arriba, es decir, desde, voy a explicarlo mejor, con la cuadrícula, tenemos que comprobar, de abajo arriba, es decir, el 35 sería este, 36, 37, 38, 39, 40, y 41, entonces, 35, y había que restarle 7, es decir, la 35 está libre, entonces, sería que, entonces, la bola, o sea, la ficha, lo que sea, bajará hasta abajo, entonces, si no está libre la 35, restamos 7, y preguntaríamos, ¿está libre esta? Entonces, baja hasta aquí, restamos otro 7, y comprobaría, es decir, restamos 7, de toda la columna, hasta llegar aquí, que sería, digamos, lo que haría, el for, sería de columna, si dentro de la columna, de la misma columna, empezaría, en la i más 35, y entonces, bandera igual a true, es como si lo metí con la bandera, si compruebas, y ves que hay una casilla vacía, entonces, le damos false, para que no repita, para que se salte, digamos, y retorne, es decir, si has encontrado ya una, y bueno, has hecho todas las comprobaciones, y si has comprobado, que haces 4 en raya, entonces, simplemente return, que es el objetivo de la función, retornar un valor, perdón, entonces, bandera, igual a true, y este es el segundo for, el segundo for, es el que comentaba, que el primero es la columna, y el segundo es, es regresivo, desde 35, desde abajo hasta arriba, es decir, menos 7, menos 7, menos 7, 36, menos 7, menos 7, menos 7, es decir, este sería, el segundo for, le llamo lanzamiento, lanzan, in range, c final, es decir, es un for, con estos dos parámetros, que empezarían, c final, i, que sería la columna, i menos 7, es decir, para restar 7, porque recordemos que en vertical, hay que sumar, y restar 7, entonces, comprobamos un if, if, el cuadrícula, de lanzan, es decir, si la casilla, está vacía, y, la otra condición, i, bandera es igual a true, esto es simplemente, para que no repita, porque si no, encuentro una casilla vacía, pero luego voy para arriba, y encuentro otra vacía, y otra, y otra, es decir, una vez que encuentres la casilla, ya vale, y bandera sería lo que, digamos, lo que hace, para que solo lo haga una vez, entonces, lo primero de todo, es bandera igual a false, damos bandera a false, para que no se repita, y en el cuadrícula, encuentras una casilla vacía, entonces, ahora, metemos una ficha, de la CPU, que es la X, una verde, y, comprueba, for check, en lista check horizontal, mediante el cuadrícula check, check más uno, check más dos, y check más tres, es decir, comprueba horizontales, y comprueba, si hay cuatro en raya, es decir, con esta simulación, de lanzamiento, la CPU comprueba, si haría cuatro en raya, que realmente ha tirado una ficha, pero no se ve, y entonces, si da, si da true, digamos, si da verdadero, entonces, el cuadrícula, es decir, así, tenemos que quitarla, la hemos puesto, porque realmente sí hemos puesto la ficha, aunque no lo veamos, inmediatamente después la quitamos, ¿por qué? porque esto se ha comprobado, igual abajo del todo, y todavía hay que lanzar la ficha, hay que asegurar que lanzamos la ficha, es decir, la CPU ya ha comprobado, pero hay que hacer el lanzamiento, entonces, ponemos guión bajo, y quitamos la ficha, y luego, cor x, la he llamado a la lista x100, es decir, pues nos devuelve una coordenada múltiplo de 100, que sería la lista x100, correspondiente al valor y, es decir, el valor de la columna, es decir, nos devuelve una columna, pero múltiplo de 100, que sería lista x100, que es una tupla de y, y luego de la tupla, nos da el elemento 0, que es la x, es decir, la coordenada horizontal, y esto es lo que nos va a devolver la función, es decir, después de haber hecho todas estas comprobaciones, nos retorna un valor, es decir, nos retorna el valor de la columna correspondiente, y con eso ya tendríamos, digamos, lo que necesitamos, entonces, esto sería las horizontales, si las horizontales no encuentra 4 en raya, pues pasaría a las verticales, que sería lo mismo que antes prácticamente, pero ahora sumamos 7, más 7, más 14, y más 21, pero es igual que antes, y aquí serían las diagonales, que sería, como recordamos, que era más 8, más 16 y más 24, para las diagonales hacia la derecha, y para las diagonales hacia la izquierda, sería más 6, más 12 y más 18, este contador es, para diagonales, para ver si toca diagonal a la derecha, o diagonal al revés, a la izquierda, y una vez que ha recorrido los tres for, es decir, se ha comprobado horizontales, se ha comprobado verticales, se ha comprobado diagonales, a esta indentación, digamos, y no ha encontrado nada, no se nos tiene que olvidar quitar la ficha, quitamos la ficha, y siguiente iteración, que sería, esta de aquí, que sería, a ver, sí, eso es, que en el caso de columnas, pues sería la columna, digamos, sería, aquí, luego sería aquí, 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 a no ser que haya encontrado una, o que haya comprobado, o que haya comprobado, digamos, bueno, esto sería, sí, si ha encontrado una vacía, bueno, si ha encontrado la última vacía, es obvio que no va, que no va a comprobar las anteriores, porque la última estaba vacía, entonces la última está vacía, pone la ficha, comprueba si se puede hacer cuatro en raya, y pasaría a la siguiente columna, entonces seguiría la iteración, digamos, pero antes de continuar a la siguiente iteración, que no se nos olvide, quitar nuestra ficha, y que continúe, con las columnas, y, después de todo, digamos, si no ha encontrado I4 en raya, que sería probar lo más probable, en general, en el juego, entonces retornaría, y le daríamos el return menos uno, que le damos, el return menos uno equivalía, porque puede ser return, pues, bueno, en este caso no me acuerdo si lo da en múltiplo de 100, pero bueno, return menos uno es como que no nos ha dado ninguna columna, es un valor negativo que he puesto, y si return menos uno, entonces, no habría más remedio, que de momento, tirar random, aunque luego le pondremos, chequear 4 en raya, o sea, luego le pondremos, mejor dicho, luego le pondremos, como se dice, defiende, luego le pondremos para que se defienda, como prioridad, pero de momento solo va a intentar 4 en raya, y a tirar random, por lo tanto el nivel tampoco va a subir mucho, simplemente va a hacer 4 en raya si puede y nada más, y esto sería la función, y ahora vamos a ponerla, vamos a implementarla en el main, y entonces tenemos que modificar, y que cuando le devolvemos el turno a la CPU, entonces, a ver cómo era el turno, eso es, if not turno, si ha cambiado el turno, entonces aquí es donde le damos el turno a la CPU, donde instanciamos una nueva ficha, y hasta ahora era random directamente, le damos menos 1, directamente para que fuese random, y ahora tenemos que, ponerle más condiciones, ahora tenemos que, antes que el random, tenemos que implementar esta función, a ver cómo lo hice, si, hay que meter esto, ahora le explico estas dos líneas, a ver, main, este es el main, vale, para ver que lo mire un poco, vale, es aquí, turno, if not turno, estas dos, debajo del turno, if not turno, aquí, si, porque esto queda igual, porque esto es el lanzamiento, de la CPU, pero aquí es donde empieza a tirar, donde empieza a lanzar, y le metemos estas dos, y, una vez metidas estas dos, hay que hacer otra cosilla, y es, y ponerle, y ponerle el if, efectivamente, y, quitarle, bueno, aquí está, la CPU defiende, como vemos, pero aquí todavía no nos interesa, hay que mandarle directamente, a esta última, eso es, vale, y hay que quitarle menos uno, porque bueno, ya, va a venir menos uno, porque precisamente, esa va a ser la condición, y entonces, ahí, ahora explico un poco mejor, todo esto, y, cpu call, cpu call, menos uno, vamos a inventar esto, y esto es así, esto quedaría así, hasta ahora, le estábamos dando, que cpu call, le estábamos dando menos uno directamente, pero ahora no es directamente, ahora primero, el if not turno, es justo cuando cambiamos el turno a la cpu, entonces, lo primero de todo, cpu call, eso sí, aquí necesitamos una columna, entonces, cpu call, en vez de darle menos uno, que era darle a random directamente, no, aquí cpu call, lo metemos en, metemos en la variable cpu call, lo que es de llamar a la función, cpu intenta cuatro en raya, que es lo que nos va a retornar, nos va a retornar una columna, si ha encontrado algo, nos retornará la columna correspondiente, y si no ha encontrado cuatro en raya, nos retornará el menos uno, que es lo que poníamos hasta ahora directamente, entonces, cpu call, igual llamamos a la función, con sus argumentos, y llamando a la función, porque ahora no son dos líneas directamente, que me había pensado que eran dos líneas, pero luego estos son los, pasa que le pasamos muchos argumentos, le pasamos, chequear horizontal, chequear vertical, chequear diagonal, lista cuadrícula y lista x10, y me ocupa dos líneas, pero es realmente, meter en cpu call, meter la función, que nos va a devolver menos uno, o una columna, y entonces, en caso de que sea menos uno, entonces sí, tira random, pero solamente si es menos uno, es decir, si es menos uno, si no hay más remedio, si nos ha devuelto la función menos uno, entonces tira random, como antes, pero si no, simplemente no, digamos que no haría nada, simplemente no haría esto, si es menos uno, y si no es menos uno, si nos ha devuelto la columna, no haría nada, simplemente se saltaría, porque ya tenemos cpu call, y mediante este cpu call, ya sabría luego en el posterior else, que es cuando ejecuta la máquina, ya sabe, digamos, la columna, es decir, debemos tener una columna para tirar, y ya la máquina ya sabe la columna, que puede ser un valor de columna, del 0 al 6, o múltiplo de 100, no me acuerdo si le da un múltiplo de 100, ahora no me acuerdo exactamente, o si no, menos uno, y esa es la diferencia, voy a comprobar el main, sí, y eso es, es decir, hemos implementado cpu call, o sea, cpu call, cpu, intenta 4 en raya, y, lo hemos puesto aquí, en su lugar, en el, en el bucle, recordemos que este es nuestro bucle principal, y, hemos añadido esto, y la función, vale, y creo que con esto, debería la cpu, pues aunque sea, subir un peldaño de dificultad, ya que en el siguiente vídeo, ya le pondremos la función más fuerte, que es la de defender, y vamos a, vale, vamos a ejecutar, vamos a, vamos a guardar, vale, lo guardaré luego, vamos a ejecutar, vale, entonces, vamos a dejarle a la cpu, que haga 4, bueno, ah, vale, 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 RA1, si, es que recordemos que, esto ya me pasó en el anterior, que no me di cuenta, esto le he llamado, Temp RA1, simplemente, hay que cambiar el nombre, de nuestro, módulo auxiliar, vale, vamos a tirar, vamos a dejar que la cpu, se intente hacer 4 en raya, vale, vale, a ver si sigue, para comprobarlo, no vamos a molestarle a la cpu, para que, ahora ya tiene, si la programación está bien, aquí tiene, lo único que hace ahora, es que ya tiene, una posibilidad de 4 en raya, entonces debería tirar, si está bien, todo bien, la cpu debería detectar, que puede hacer 4 en raya, y debería tirar una ficha verde, por aquí, así que vamos a verlo, y, y no ha pasado nada, simplemente, no está tirando, eso es porque hay un fallo, no llega, a recibir la información, vale, vamos a ver, cpu call, nos devuelve, un valor, y cpu call, menos 1, vale, voy a poner, es que falta, un else, más que nada, porque también, es que le estoy diciendo, que si es menos 1, es decir, si no ha encontrado columna, tira random, vale, pero si ha encontrado columna, no le estoy diciendo, que haga esto, claro, tenemos que instanciar, y añadir, el listado de sprites, a dibujar, que es el fallo, que estoy viendo, no era en la clase cpu, que estaba mirando, sino esta, había que poner stales, porque si es menos 1, tira random, pero claro, lo que he dicho antes, de que no hacía nada, pues si, cierto, no hacía nada, o sea, cpu call, nos devuelve la columna, si es menos 1, tira random, pero si no es menos 1, else, no tires random, pero hay que instanciar, de todas formas, al igual que aquí, es que luego queda mejor, porque luego vamos a implementar aquí, la de defenderse, que es la que nos falta, pero en este vídeo, no, digamos que sería, cpu call, obtiene columna, y hace el else, y será, y si no obtiene columna, si no hay posibilidad, menos 1, tira random, es decir, esto sería, tira random, y esto sería, tira con columna, digamos, pero claro, no lo había puesto, no se estaba instanciando, el objeto cpu, es decir, tenemos que hacer lo mismo, prácticamente lo mismo en las dos, de momento, hacer lo mismo en las dos, salvo lo de cpu call, que en vez de ser menos 1, como aquí, pues aquí será una columna, pero hay que instanciar, y añadirla a nuestra lista de sprites, a dibujar, entonces, bueno, espero que sea eso, vamos a ver, a ver, vale, vamos a ver, vamos a dejar que la cpu, nos haga 4 en raya, para comprobarlo, y ahora, si todo va bien, debería la cpu lanzar una ficha verde, por aquí, para hacer 4 en línea, después de que tire yo, y si, funciona, es la única mejora, que le hemos introducido, a la cpu en este vídeo, es simplemente que, si tiene la posibilidad, de hacer 4 en raya, pues que las haga, simplemente, y luego ya, en el siguiente vídeo, mediante la función, de defenderse, pues ya va a ser, mucho más competitiva, o por lo menos, va a jugar mejor, vale, y ahora debería, hacer 4 en raya, y funciona, bueno, pues en este vídeo, ya tenemos un oponente, que ya por lo menos, si tiene la posibilidad, de hacer 4 en raya, pues hace 4 en raya, así que bueno, y en el siguiente vídeo, le pondremos la función, de defenderse, así que nada, hasta el siguiente vídeo.